¡Eso! ¡Arriba a las banderas! Llamamos al escenario al alcalde de Baltasar Ruhm, Juan Carlos Martín Nicolena. ¡Arriba, Chana! Integrante del Ejecutivo Artigas Adelante, Chondo Dos Santos. A medida que voy nombrando, por favor, tenga la gentileza de subir al escenario. Al ingeniero Luis María Dos Santos, integrante del directorio de Patria Nacional. Escribano Emiliano Zoravilla, presidente de la Juventud. Señor Beltrán Vázquez, integrante del Ejecutivo Artigas Adelante. Señor William Creseni, también integrante del Ejecutivo. Y el ingeniero Rodolfo Lolo Caram. A la doctora Valentina Dos Santos. Quien será electo y reelecto, por supuesto, intendente por cinco años más, el señor Pablo Caro Murillo. ¡Aplausos! 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 Agradecer la presencia de los compañeros del departamento de Artigas, de los distintos pueblos. De Brum, de Bella Unión. ¡Aplausos! ¡Aplausos! De Tomás Govenzoro. De Bernabé Rivera. De Cualó. el intendente me está haciendo acuerdo acá porque realmente son una cantidad realmente Sacaré, Topador y Ana este es hijo de la calle porque si había uno que tenía memoria era de toda la calle bueno compañeros después del agradecimiento queremos realmente manifestarle que esta es el primer fogón que enciende el partido nacional en el departamento de Artiga con la presencia de nuestro candidato a la presidencia de la república es el fogón que comienza hoy es el fogón que damos inicio a lo que va a ser una dura batalla para llegar al gobierno nacional es el fogón que va a estar trabajando durante todos estos años todo este año y pico que vamos a tener porque realmente lo vamos a pagar a esta llama recién allá en mayo de 2020 cuando nuevamente el intendente de Artiga sea nuevamente Pablo Caran es por eso compañeros es por eso compañeros que esta llama que hoy encendemos en este departamento con la bandera del partido nacional encabezada por Pablo Caran acá en Artigas y por Valentina Dos Santos tenemos está bien lo vamos a hacer en Villanueva también queremos gracias gracias es por eso que realmente estamos convencidos que acá en este grupo Artigas adelante con el intendente Caran y con Valentina Dos Santos nosotros estamos convencidos que este gobierno encabezado por el intendente el cual nos dio la oportunidad de poder colaborar y trabajar junto a él es el gobierno que los artigenses esperaban si hubo un gobierno que hizo temblar las raíces en Artigas es el gobierno de Pablo Caran este sí que hizo temblar las raíces él fue y es el que está llevando adelante esa cantidad de obras importantes que tiene el departamento que no es tan solo en la capital que vemos que se han descentralizado las obras en el departamento de Artigas tenemos el alcalde de Brun un pueblo en el cual realmente se vio el adelanto que ha tenido y la transformación que ha tenido durante este tiempo de trabajo por el alcalde Chala hemos visto lo que se está haciendo en Bella Unión en mi pueblo en el pueblo de los de Bella Unión que están acá ese trabajo que se está haciendo allí que algunos muchos critican y a veces quieren decir o quieren tapar con la mano el sol son las obras que realmente los pueblos del departamento y el departamento necesitan por primera vez en Bella Unión vamos a estar inaugurando las próximas calles de hormigón se está trabajando en lo que es la general Rivera a los efectos de que podamos tener una circulación mejor claro que las obras que se están haciendo no alcanzan y es por eso que hoy comenzamos la etapa de la campaña electoral porque no queremos que se corte este trabajo que viene realizando este equipo llevado a cabo por Valentina por Pablo y por todo el equipo que trabaja es por eso compañeros es por eso que tenemos y les voy a decir esto es como el auto es como un auto acá está el motor estos son los motores que necesitamos en el departamento y el motor que necesitamos en el país pero lo más importante pero lo más importante que para que ese motor funcione y ese auto ande necesitamos el combustible necesitamos los lubricantes y esos son ustedes y somos nosotros los que tenemos que hacer falta a nuestro intendente a nuestro candidato a la presidencia pero que lleguemos debemos llegar a la presidencia de la república claro que necesitamos llegar a la presidencia de la república no aguantamos más el país no aguanta más la gente no aguanta más el sur ya no da más la inseguridad matan a la gente hacen cualquier cosa los delincuentes y acá el ministro sale a decir que realmente es gracioso escuchar al ministro del interior decir que el que llegue a la presidencia en el próximo gobierno no va a poder hacer lo que no hizo estamos convencidos que el equipo de la calle POU es el gran equipo que ha conformado y que necesitamos y queremos que lo tenga presente el pueblo de Artigas va a ser el que va a ser adelante las verdaderas transformaciones del país las verdaderas transformaciones que precisamos en el departamento de Artigas pero como corresponde y siendo un poquito departamental estamos apelando y le estamos pidiendo todos los días a la compañera Valentina Dos Santos que sea la candidata a la diputación por nuestra educación por nuestra educación eso es lo que queremos y queremos que ustedes lo digan queremos a Valentina diputada en el departamento de Artigas y no es por un capricho no es por un capricho es porque necesitamos tener un gobierno en consonancia necesitamos tener un intendente en Artigas con un diputado allá en la cámara y con un presidente en la presidencia de la república necesitamos toda esa consonancia y les digo una cosa vamos por la presidencia de la república vamos por la presidencia de la república vamos por la intendencia con Pablo porque es el verdadero intendente que tiene el departamento de Artigas el intendente que nos esconde el intendente que anda todos los días en la calle hablando con los vecinos el intendente que cuando se equivoce lo reconoce el intendente que va a ser el intendente que realmente necesitaba el departamento de Artigas y es por eso y por más descentralización y por más calles y por más trabajos en los distintos pueblos el intendente que realmente mejora los salarios de los municipales esa familia municipal tan tan golpeada es la que realmente necesita más gobierno de Pablo Acágan recuerden que en el gobierno de Pablo Acágan los funcionarios municipales el día que cumplen año y que a veces no tienen mango en el bolsillo para comer un asado ese día este gobierno les dio un premio a los que cumplen año y nunca lo hizo otro gobierno tenemos que reconocer en eso el trabajo que ha hecho el gobierno del intendente Cara pero queremos también llevar al parlamento a una mujer una mujer joven una mujer inteligente una hija de buena familia y que realmente quiere y adora al departamento de Artigas una mujer que realmente se preocupa por los que menos tienen en este pueblo y además de bonita de ser también inteligente con mucha dedicación con mucha gana es por eso que vamos entonces por la presidencia por la intendencia por la diputación y vamos por los tres municipios que tenemos en el departamento de Artigas nos queda recuperar esa unión y vamos a poner todo nuestro esfuerzo y nuestra fuerza para que fuéramos sacarle al frente ácido de lo que es el gobierno del municipio de Bella Unión Bella Unión está en un caos y necesitamos sacarlo necesitamos afrontar ese compromiso y hoy ante la presencia de estos hombres me estoy comprometiendo a ser el candidato de este grupo a la alcaldía del municipio de Artigas viva la deportiva nacional viva los que nos son blancos y que hoy nos gusta la compañía gracias por venir a integrar esta fila renovadora que va a llevar adelante al gran triunfo nuevamente de nuestro intendente y de nuestra diputada y que el doctor Lacalle Pau sea el verdadero presidente que nos presenta el empresario gracias Artigas muchísimas gracias William Crece hizo uso de la palabra señoras señores hace uso de la palabra el senador Álvaro Delgado buenas noches Artigas se escucha bien se escucha bien no tenemos acordeón como Fofiño pero vamos a ponerle onda porque vamos a hablar unos minutos de una cosa que es muy importante es muy importante y la verdad quisimos hablar antes que que Valentina y que Pablo porque cuando vinimos a buscar a Valentina y Pablo vinimos no solo a hacer un acuerdo político vinimos a construir la base de la renovación en Artigas y en el resto del Uruguay vinimos a crecer juntos a tratar a tratar de que Artigas nos recargue las pilas porque si algo tiene Pablo Karam ha sido una gestión no solo exitosa sino una gestión comprometida con lo que menos tienen lo que menos pueden recorriendo los barrios recorriendo las ciudades recorriendo los pueblos no teniendo un domingo de descanso siendo sensible a los problemas de cualquier ciudadano de Artigas yo le reconozco a Pablo Karam la posibilidad de ser de estar de escuchar de aprender y de llorar con el compañero que está viviendo un mal momento en el departamento es un intendente de puertas abiertas que es muy caminador y que hace tiempo que no tenía en Artigas un intendente caminador por lo menos cinco años Pablo Karam abrió las puertas a la intendencia e hizo de esta gestión municipal una gestión popular donde todos tienen cabidas y donde todos han escuchado donde no hay el tema Artigas Avellanión Brum Viana donde todos los temas son prioridad para el intendente la verdad que estamos encantados encantados de poder trabajar juntos para que Pablo Karam vuelva a ser el intendente que Artigas merece en el próximo periodo no solo porque lo merece por su laburo sino porque además Artigas necesita un intendente popular que se ocupe de las causas de los que menos tienen y Pablo Karam es el que representa a aquellos que no tienen voz en el departamento y con la misma convicción con el mismo entusiasmo con las mismas ganas venimos a decir acá que le queremos pedir un esfuerzo a Valentina que se comprometa en ser candidata a diputado por el departamento de Artigas porque Artigas necesita una diputada joven con ganas con entusiasmo comprometida con una gestión pero por sobre todas las cosas una diputada que crea lo que hace que sienta lo que hace que le ponga corazón que le ponga entusiasmo y sobre el pongo que le ponga intelecto Artigas como todo el país está en un momento crucial hoy hoy 27 de octubre va a ser un año va a quedar un año para las próximas elecciones dentro de un año son las próximas elecciones nacionales nos jugamos mucho más que 5 años de gobierno nos jugamos quizás 20 años de gobierno y saben lo que esto no da para más la gente quiere cambiar la gente necesita cambiar y nosotros venimos con humildad y con coraje a pedirle una oportunidad a la gente para ser los instrumentos del cambio en el Uruguay con ese mismo entusiasmo y compromiso venimos a pedirles que ayuden a que Luis Lacalle Pau lidere el próximo gobierno nacional que sea el próximo presidente presidente de la república y que ponga sobre sus espaldas la responsabilidad de cambiar el Uruguay y lo venimos a hacer no solo de la mano de los blancos lo venimos a hacer de la mano de todos los que quieran un cambio a ninguno le vamos a preguntar de donde vienen a ninguno le vamos a pedir ni siquiera que se hagan blancos le vamos a pedir que nos acompañen en el camino del cambio del Uruguay y eso es lo que tenemos que comprometernos todos nosotros la próxima elección es continuidad del más y peor frente amplio que generó desengaño de mucha gente y generó frustración en mucha gente a la frustración tenemos que darle esperanza de que se puede gobernar diferente pero sobre todo que se puede gobernar mejor y Luis tiene la responsabilidad la enorme responsabilidad sobre sus hombros de llevar adelante esa ilusión nacional de un gobierno diferente de un gobierno sensible de un gobierno humano de un gobierno con respuestas que no asfixie a la gente que la deje trabajar que la deje producir que acabe con la delincuencia y que le permita a la gente tener una educación digna que hoy no tiene esa es la responsabilidad que tiene y nosotros todos nosotros tenemos la responsabilidad de hacer lo posible para que eso sea necesario miren Pablo Karam cuando un día nos llamó por teléfono y nos dijo yo quiero votar a Luis por sobre todas las cosas quiero votar a Luis para asegurar que haya un cambio en el Uruguay le estaba endosando a Luis la responsabilidad de liderar este proceso y todos nosotros los que estamos aquí lo que vamos a hacer el equipo del presidente lo que vamos a hacer el equipo del intendente tenemos la responsabilidad de acompañarnos no echando por tierra lo que se hizo antes a nivel nacional hay cosas para mejorar vaya si hay cosas para mejorar en Artigas y vaya si hay cosas para mejorar en Bella Unión William tenemos el proceso de Alur que tenemos que darle un giro diferente que tenga esperanza y viabilidad y lo tenemos que hacer con honestidad con transparencia con sacrificio pero por sobre todas las cosas con muchas ganas de hacer las cosas diferentes así que compañeras y compañeros de Artigas tenemos hoy el doble compromiso o el triple compromiso de comprometernos hoy entre todos nosotros entre los que estamos aquí el compromiso de corazón a corazón de llevar a Luis a la presidencia de la república dentro exactamente un año y un mes tenemos el compromiso aquí de corazón a corazón de llevar a Pablo Caras nuevamente a la intendencia y tenemos el compromiso aquí de corazón a corazón de Valle de Bar a Valentina a Dos Santos como diputada de Artigas y eso no tenemos que comprometer hoy nosotros vamos a hacer lo nuestro pero esto no se logra sin ustedes pongan el corazón pongan las ganas pongan el entusiasmo pongan la fuerza y pongan todo lo que hay que poner para cambiar la realidad podría decir para terminar porque a uno le sale del corazón viva el partido nacional como esto es una columna donde abarca a los blancos y abarca a mucha gente que no es blanca pero que nos confía la responsabilidad del futuro vamos a decir viva el Uruguay viva Artigas gracias senador Argentina Dos Santos buenas noches a todos realmente es una alegría que todos ustedes nos estén acompañando tantos amigos tantos vecinos tantos compañeros quiero agradecer a todos por estar aquí pero especialmente a quienes han venido de más lejos y primero que nada quiero agradecer a los compañeros de Bella Unión al Negro Olivera y toda su gente a Paricio y toda su gente de Brun al Chala al Canela y a todos los que hoy nos están acompañando de Gomanzoro también de mi querido pueblo Cuaró también de Javier de Viana de Topador de Yacaré de Campamento de Sequeira de Sequeira también del Pumbo de todos los de todos los de todos los pueblos que hoy nos están acompañando que sé que es difícil venir desde tan lejos sin duda que quiero agradecer a todos los barrios y a todos nuestros referentes que están acá los que han los que han estado desde el comienzo con nosotros y de los que han los que se han sumado hoy estamos haciendo el lanzamiento de nuestra agrupación Artigas Adelante para poder seguir trabajando por nuestro departamento empezamos trabajando en todos los barrios en todos los pueblos y en todas las localidades no ha quedado un rincón de nuestro departamento que no hayamos trabajado no quedó un aspecto de nuestra sociedad en que la Intendencia no ha intervenido trabajamos en la cultura en el deporte en las obras en lo social comenzamos ordenando la casa escuchando a los vecinos escuchando a los funcionarios municipales arreglamos máquinas compramos máquinas cambiamos proyectos hicimos proyectos nuevos siempre escuchando a todos escuchando a cada pueblo y a cada barrio con un intendente que siempre estuvo trabajando al lado del barrio y de la gente comenzaron las obras comenzaron a mejorar los servicios se comenzó a trabajar por la gente que más necesita hemos tenido algunos errores pero siempre con el esfuerzo y poniéndole el corazón a todo lo que hemos hecho hemos hecho más de 20.000 metros de cordón puneta hemos hecho saneamiento en lugares donde no había y hacía muchos años que lo pedían en San Salvador en Paraguay en la ROM en la Robla ahora en la Rambla que era no puede ser que la gente viva en el medio de las aguas hervidas como viven hasta hace muy poco y como siguen viviendo aún lamentablemente mucha gente hemos hecho más de 200 badenes hemos hecho calles de hormigón en nuestro primer año de gobierno la avenida Baltasar Brón también hemos traído la carpeta asfáltica que no existía en nuestro departamento pusimos esto en Boulevard Artigas y también en General Rivera de la Yauneón hemos hecho más hemos intervenido en más de 2.000 kilómetros de caminería rural hicimos 12 alcantarillas de gran porte no porque son 12 alcantarillas de gran porte es lo que importa sino porque permiten sacar la producción permiten que los niños vayan a la escuela permiten que los pueblos se puedan conectar permiten que pueda llegar un médico a estas localidades por eso hicimos la bolsa la alcantarilla de la bolsa y otras tantas más hemos hecho más de 200 alcantarillas también de menor porte hemos cambiado la luminaria de todo el departamento vamos a poner más de 1.200 columnas entre la ciudad y los pueblos y los municipios cambiamos también el sistema de recolección estamos por iniciar Wilson Ferreira que también va a ser de carpeta asfáltica como lo va a ser la calle Bella Unión también Carlos María Ramírez que es otra entrada a la ciudad hemos cambiado las dos de nuestras entradas a la ciudad porque entendemos que si queremos ser un departamento distinto no podemos ser no podemos tener las entradas que teníamos hemos ayudado a más de 2.000 familias dándoles materiales haciéndoles un pozo negro porque lamentablemente también hoy tenemos familias que no tienen baño y que no tienen pozo negro a todas esas o a muchas familias y sabemos que falta les hemos dado materiales para que puedan hacer y mejorar sus casas hemos creado la enfermería móvil nocturna también hemos trabajado con psicólogos con servicio odontológico y también con nutricionistas en todas las policlínicas a los funcionarios municipales también le hemos dado más beneficios se paga en este gobierno la loturnidad que antes no se pagaba se ha mejorado el acceso a muchas primas también por primera vez la prima por cumpleaños se creó también la unidad de seguridad ocupacional por primera vez en el país también se ha permitido se ha establecido el presupuesto que por primera vez va a haber una recuperación talarial de los 5 años cosa que antes no existía hemos logrado beneficios directos para los ciudadanos en la exoneración de las motos que hoy los trabajadores que ganan menos de 20.000 pesos pueden exonerar la patente de las motos también a los también hemos brindado beneficios a los jubilados hemos trabajado como les decía en todos los pueblos y en todos los barrios de la ciudad hoy tenemos 20 equipos de gimnasia de ejercicios saludables que vamos a poner en todos los pueblos de campaña hemos bituminizado muchas calles de los pueblos de campamentos de cuarón y de noches más hemos hecho plazas donde no existía Javier de Viana no tenía una plaza Caínza Colonia Palma tampoco y hemos creado allí plazas para los niños y para que los padres puedan disfrutar con sus familias muchas de estas cosas las hemos logrado gracias al apoyo que hemos tenido desde el primer momento del senador Álvaro Delgado y de Luis Lacalle Pau desde el primer día que asumimos nos dijeron estamos a las órdenes para trabajar con ustedes y vaya si es importante tener en Montevideo alguien que uno pueda recurrir que pueda golpear las puertas por nosotros que pueda ir a OPP que pueda ir al Ministerio de Economía y lo han hecho hace muy poco con el tema del abasto municipal con el tema de las piedras preciosas dos cosas importantes para nosotros generadoras de fuentes de trabajo ellos en estos dos temas nos han ayudado mucho ahora hace muy poco también con el tema del recambio de luminarias nos han ayudado les hemos pedido que golpeen la puerta del Ministerio de Economía y también la han hecho lo seguirán haciendo porque estoy segura que Luis Lacalle Pau va a ser el próximo presidente de los uruguayos queda mucho por hacer comienza una nueva etapa aires frescos aires de alientos aires de cambio aires que calman el dolor cuando nos frustramos y no podemos hacer las cosas porque realmente nos frustramos muchas veces no todo se logra de la manera que uno quiere no podemos ayudar siempre a todos los vecinos así como queremos a veces es lento y vamos postergándose algunas cosas eso duele pero estoy segura que vamos a poder lograrlo les quiero pedir a todos que nos sigan apoyando que sigan confiando en nosotros y que sigan construyendo junto a nosotros una Artigas mejor que podamos sacar a nuestro departamento adelante que podamos ser orgullosos de este departamento que podamos sacar a Artigas de pie ser orgullosos de nuestros pueblos de nuestras policlínicas de nuestros barrios de nuestras calles muchas gracias y Artigas adelante buenas noches a todos gracias Artigas gracias Artigas adelante gracias a ustedes que están acompañándonos en esta noche del lanzamiento de este movimiento que viene para transformar a Artigas porque no venimos a jugar ni a tomar el pelo acá venimos a trabajar y lo estamos demostrando muchas gracias Luis Alberto Lacalle que nos ha acompañado siempre muchas gracias a los delegados la verdad que nos incorporamos este movimiento tuvimos el apoyo pero el apoyo fundamental para Artigas salir adelante es de ustedes ¡Vamos a Artigas! acá hay un intendente que está feliz de la vida con la tarea que realiza y realmente estoy feliz todos los días a las 7 de la mañana salimos a recorrer todos los días estamos trabajando acá no nos encerramos en el despacho acá estamos en contacto con la gente la gente es la que nos tiene que dar la idea la sugerencia para tener una Artigas mejor hemos apoyado a los ladrilleros y a reineros que están allá comprando sin boleta y lo digo tranquilamente tengo observación del gasto pero si no defendemos a los ladrilleros de Artigas la realidad de Artigas es muy diferente tenemos doble frontera tenemos frontera con la Argentina y tenemos frontera con Brasil entonces tenemos una microeconomía que tenemos que apoyarla hay desempleo pero nosotros buscamos de la mejor manera de generar trabajo hoy en Artigas están trabajando 18 en el departamento de Artigas 18 empresas de construcción en la Rambla Bella Unión en Ruta 30 y ya no me acuerdo más cuántas son pero la verdad que son 18 empresas que están generando trabajo hay falta de trabajo pero nosotros buscamos la solución hemos acompañado en las áreas productivas hemos hecho lo que nunca nadie hizo porque dicen gobierno popular gobierno popular es este que soneró de patente de la moto a la gente que gana menos de 22 mil pesos eso nunca nadie se hizo eso es gobierno popular eso es gobierno popular yo la verdad que estoy muy contento y vamos a seguir trabajando porque Artigas merece lo mejor hemos valorizado la piedra hemos valorizado diferentes actividades comerciales hemos acompañado todas las cabañas que hacen su remate acá en Artigas porque son ejemplos de todo el país y tenemos que sentirnos orgullosos y cuando vemos que lamentablemente hay gente que dice pa pero a este loco yo no le voy a dar pelota no, no podemos ser así Artigas es Artigas y vamos todos juntos yo les agradezco la presencia muchas gracias y Artigas adelante ¡Fuerte el aplauso para nuestro intendente departamental ¡Arriba estas banderas! lo recibimos con un fuerte aplauso Luis la calle paul la calle paul la calle paul ¡Vamos! ¡Vamos la calle paul! Buenas noches para para todos no saben lo que significa para para nosotros que ustedes estén aquí desde temprano estamos escuchando la música y ver la la alegría que esta agrupación le brindó al pueblo y la política no tiene por qué ser de cara seria de cara sadusta de grito si al fin y al cabo lo que nosotros tratamos de hacer del gobierno es la felicidad del pueblo de eso se trata ser gobierno para nosotros es un enorme placer y una enorme responsabilidad que cada uno de ustedes haya salido de sus casas todos tenían algo lindo o algo bueno vamos a hacer la jornada de descanso pasar en familia y cada uno de ustedes salió de su pueblo de su barrio de su ciudad a encontrarse aquí les digo que nos ponen un enorme peso arriba de los hombros pero estén tranquilos que ese peso que nos ponen arriba de los hombros lo llevamos con mucho gusto con mucha responsabilidad primero porque entendemos que la política es el instrumento el mejor y el único instrumento para mejorar la vida de los uruguayos segundo porque tenemos flor de equipo acá en Artiga que nos hace sentir orgullosos para los cuales pido un fuerte aplauso quiero quiero decir quiero decir que en campaña electoral los políticos se ponen medio piropiadores se ponen medio sobados de lengua y a veces comprometen un poco más pero lo importante es cuando se apagan las cámaras cuando se apagan las luces lo importante es cuando uno hace gestión y yo puedo decir tranquilamente que estos cuatro años nos ha tenido cerca de Artiga sin hacer prensa sin hacer ruido cuando hubo una inundación estuvimos caminando y saludando y tratando de prestar la atención a los vecinos que estaban inundados cuando el presidente de la república no estaba aquí estuvo el partido nacional tratando de estar al lado de los uruguayos que sufrían estuvimos en estos años preocupándonos por Bella Unión preocupándonos por los cañeros preocupándonos por aquello que en teoría asermó un ingenio que era para solventar para potenciar la vida de esos sacrificados cañeros de tantos años y terminó siendo un ingenio para que disfruten unos pocos y al fin y al cabo no fue para fortalecer a los cañeros en Bella Unión y el mensaje el mensaje para Bella Unión porque ya en la campaña pasada abrieron jaulas de cuco y dijeron si ganan los blancos van a perjudicar a los cañeros y yo le quiero decir aquí William y para la gente de Bella Unión si gana el partido nacional está el compromiso de fortalecer a los cañeros no fortalecer a aquellos que hicieron plata con la ingenio con la luz que ni siquiera viven en Artiga y se van a salto para dormir ahí está nuestro compromiso fortalecer buscar estímulo complementar actividades y ese es el compromiso que nosotros queremos hacer queremos hacer un compromiso de entender lo que es vivir en la frontera queremos tener un compromiso de saber lo que es ser doble chapa queremos entender y estar cerca de aquel que va de un lado para el otro de Brasil y Argentina para tratar de mantener su familia cuando la cosa está más barata del otro lado queremos proteger a los comerciantes de este lado cuando vemos la amenaza que se instala en Loya Franca del lado brasileño y del 2012 que sabemos y no hemos hecho nada queremos no tener que venir a prometer que se van a hacer ruta hay que hacerla del callado y no quedarnos en promesa que después no se cumple queremos representar queremos representar queremos poder rendir cuenta no queremos un intendente que quede abajo del avión cuando sale una delegación a China y tiene que ir a negociar las piedras preciosas queremos que sea el primer el avión y queremos un gobierno que lo apoye para así poder dar trabajo a la gente de Artiga miren miren no voy a hacer una promesa en campaña electoral voy a tener compromiso con los vecinos de Artiga no me van a tener que ir a buscar a Montevideo yo voy a estar acá con ustedes no solo cuando me necesiten no solo cuando me necesiten porque justicia es tratar desiguales o desiguales y sabemos que a veces la distancia de la capital termina perjudicando que tenemos a nuestros pichones que se van a estudiar a Montevideo que tenemos a nuestros pichones que se van a buscar laburo a Montevideo o a Brasil adentro que tenemos gente que para poder que sus hijos estudien mejor también emigran miren nuestro compromiso nuestro compromiso es que después de 5 años de gobierno podamos decir que aquellos que tenían menos oportunidades les dimos un empujón para que puedan laburar desarrollarse y ser más libres ese es mi compromiso hoy acá porque hay que tener hay que tener presente que el mejor día o el mejor dicho el día más importante de un gobierno no es el primero el primero son aplausos son besos es alegría es esperanza es ilusión el día más importante de un gobierno es el último cuando yo pueda venir a Artiga mirarlo tranquilamente a los ojos y decir que dejamos todo en la cancha para que Artiga se esté más cerca de las decisiones y para que se haya sido más justo quiero destacar quiero destacar dos cosas quiero destacar dos cosas primero lo popular no se hace con gárgara se hace con actitudes y yo he tenido suerte de caminar con Pablo que eran por las calles y ustedes saben que es un compañero popular que está y le quiero decir claramente porque algunos se han tratado de hablar mal de Pablo y cuando muchos me dijeron che y vas a respaldar a Pablo ¿cómo no voy a respaldar a Pablo si yo sé la persona que es? y yo voy a ponerle el pecho a la mala a Martiga y en Montevideo también y quiero destacar quiero destacar el discurso de Valentina les voy a contar una cosa pero no digan nada no sean malos si no no se las cuentan recién estábamos con Valentina hace un rato me dijo estoy nervioso y recién Pablo dale que se comían los pellejos se comían los pellejos y lo corregían de ahí porque uno siempre tiene alguien que nos quiere y que nos corrige y me dice hace dos días que estoy loco nervioso miren bien claro algunos hace 20 años que andamos arriba de los tablados hablando pero el día que no me ponga nervioso es el día que no les tengo respeto porque hay que ponerse nervioso para comprometerse con la gente no tiene que gastir el corazón y correr la sangre el político que se acostumbra a estas cosas el político que termina como la pulita como un caparazón ya no sirve y nosotros queremos decir claramente en este precioso acto que nos han organizado aquellos que son fanáticos aquellos que vienen enbandelados aquellos que tienen bisabuelos abuelos padres hijos nietos blancos obviamente que muchas veces vibramos con muchas cosas yo le quiero agradecer al que anda caminando por acá yo le quiero agradecer al que está en aquella esquina que no es blanco que no es blanco que está mirando a ver si les creo a esto que me están hablando voy a ver si les creo no me terminan de convencer yo quiero cambiar pero tengo que confiar porque ya me desilusioné a ese le quiero mandar un saludo le quiero dar un fuerte abrazo al que anda acá y ni piensa votarnos porque si nos toca para él también vamos a gobernar aunque no nos guste porque no vamos a dividir a la sociedad por el lado amigo amigo de Artía a pocos metros de acá a pocos metros de acá mañana nuestro vecino gigante está tomando una decisión está tomando una decisión importante y sabemos que mucha gente del litoral de la frontera que tiene familiares de los dados que vota también allá que hace su vida allá tiene sus preferencias yo les quiero decir claramente primero que sea lo mejor para el Brasil segundo y más importante que sea lo mejor para Uruguay porque a mí me importa primero y antes que nada la vida de los uruguayos y no podemos caer no podemos caer no podemos caer en que nos guste un gobierno o nos llevemos bien con un gobierno de otro país si nos gusta o no nos gusta esa ideología nosotros nos tenemos que llevar bien por todo no podemos pelear con los gobiernos para que sufran los pueblos bajos gane quien gane en Brasil tenemos que hablar con ellos para que coopere y colabore en las políticas que vamos a llevar adelante vecinos de Artiga faltan 365 días para las elecciones faltan 490 y pico días para el cambio del gobierno mi preocupación es que es mucho tiempo y es mucho tiempo no solo porque uno está ansioso es mucho tiempo para la vida de cualquiera de ustedes cuando estamos bien pasa el tiempo volando o no ahora cuando estamos mal los segundos se hacen minutos los minutos se hacen horas las horas se hacen semanas y las semanas se hacen meses y por eso no podemos creer que el gobierno haya desencillado no estamos dispuestos a que se tengan que hacer las cosas en Artigas y en Uruguay para el próximo gobierno sería una frivolidad de nuestra parte no empujar al gobierno usted ahora estamos pensando en ser gobierno pero falta mucho tiempo y los uruguayos algunos no esperan sino que desesperan y desde aquí desde Artiga le decimos al gobierno Montevideo que no se olvide que es lo que está lejos que todavía hay mucho por hacer muchísimas gracias fuerte el aplauso para quien será el futuro presidente de los orientales Luis Natasio Pau que noche arriba la música de Israel ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!